Me prende, ¿sabes? Que no estás... Me estoy comiendo hojas Dale brida, dale brida Soy malu, soy malu ¿sabes? Comiendo hojas Dale brida, tío Tío, quita esto Sí Abre, abre ahí, abre ahí Dale brida, dale brida Sopla, asopla Absorbe, absorbe Absorbe cual modo Bueno, bueno Me fumas tú El Balú este no tiene experiencia Es el rey X Se ha pintado la boca Se ha pintado la boca hermano Se ha pintado la boca hermano